Este es un vídeo que me encanta explicar, sobre todo porque he tenido que pasar muchos años de experiencia para poder comprender realmente cómo funcionan todas las herramientas que tenemos para poder exponer cuáles me gustan más, cuáles me gustan menos y eso te lo puedo traer hoy en un vídeo resumido en muy pocos minutos. Así que quédate porque te cuento todo lo que debes saber acerca de las principales herramientas para exponer en vídeo y en fotografía. Por si no me conocías, yo soy Carlos y esto es Sea Audiovisual, tu canal de fotografía y vídeo. Y además también somos una productora audiovisual, por lo que aquí abajo en la descripción tienes nuestra página web para que puedas contratar nuestros servicios. Y ahora, ¿por qué son tan importantes las herramientas que nos brindan los fabricantes tanto de las cámaras como de los monitores externos para poder exponer en vídeo y en fotografía? Porque si tenemos estas herramientas, ¿por qué no las vamos a utilizar? Realmente nos van a ayudar muchísimo para saber exactamente a qué nivel de exposición estamos. Así que aquí vamos a hablar de varios conceptos como el false color, el histograma, el concepto de ID, etc. Así que vamos a empezar por el primero de todos. Y en este caso hablamos del histograma, que esto se utiliza muchísimo más todavía en fotografía. Pero, ¿qué es exactamente? Básicamente tenemos una línea que nos va a guiar en forma de montañita de izquierda a derecha. Por lo tanto, vamos a tener que en la izquierda tenemos los negros pasando por los tonos medios y luego tenemos los tonos blancos. Por lo tanto, dependiendo de dónde tengamos la montañita, nos va a indicar dónde tenemos más información. Entonces, si tenemos la montañita muy a la izquierda, significa que tenemos mucho detalle o mucha información en lo que es los negros. Por lo tanto, la imagen estará sub-expuesta. Si tenemos mucha información en los tonos medios, pero no tenemos nada a los laterales, significa que tu imagen es muy muy plana y no tenemos prácticamente contraste. Mientras que si nos vamos completamente hacia la derecha en este histograma, significa que la imagen tendrá mucha información en los blancos, pero todo lo demás pues no habrá tanta información. Y en este caso se dice que la imagen está sobre-expuesta. Por lo tanto, lo que se conoce como un histograma sano, significa que tengamos unos valores de izquierda a derecha, es decir, de negros a blancos. Es decir, que tengamos un poquito de información en los negros, bastante más información en lo que es la parte media, y un poco de información también en los blancos. Y esto es lo que se considera como un histograma sano, entre comillas para así decirlo. Porque luego entran las cosas o los conceptos artísticos, ya que puede ser que tú necesites una imagen muy super-expuesta o una imagen muy sobre-expuesta. Por lo tanto, si esto de aquí, el histograma, lo tienes muy a la derecha o muy a la izquierda, depende de lo que quieras que esté sobre-expuesto o super-expuesto, pues ahí vas a estar en lo correcto si quieres conseguirlo a nivel artístico. Si lo quieres hacer a nivel técnico, pues ya sabes que eso va a estar mal. Pasamos ahora a hablar acerca de las cebras. Y no, no es el animal. En este caso es una herramienta de exposición que tienen prácticamente todas las cámaras del mercado y también todos los monitores. Y en este caso es básicamente un patrón donde salen unas líneas de negros y blancos. Por lo tanto, se conoce como patrón de cebras. O cebras directamente. Y lo que vamos a conseguir es que cuando salgan esas cebras, sepamos que estamos superando un umbral determinado de lo que se conoce como IRE. Pero, ¿qué es esto exactamente? ¿Qué es esta métrica? Básicamente, esta métrica lo que te indica es exactamente el valor de luminosidad que tienes en esa parte de la imagen. Pero, ¿cómo se mide? Nosotros tenemos 140 valores. Pero lo que nosotros vamos a poder ver realmente es desde 0 hasta 100. ¿Y por qué son 140 entonces? Entonces, porque depende de la cámara y depende también del perfil de imagen que estés utilizando, puede ser que tengas hasta menos 20 o hasta 120. Por lo tanto, ahí puede variar un poquito y sobre todo luego para también la postproducción, tener un poquito más de margen dependiendo del perfil que vayamos a utilizar. Además, en esta escala, para que lo entiendas, 0 significa que estamos en un nivel de negro absoluto. Mientras que si nos vamos a 100, significa que ya tenemos los blancos puros. Así que lo que nos va a interesar es mantenernos más o menos en esa escala. Ni tener un 0 absoluto, ni un negro absoluto a nivel general. A no ser que lo necesites por algún tema artístico. Ahora, todas las cámaras no son iguales. Por lo tanto, tienes que conocer la tuya y puede ser que cuando entres a la configuración veas que no te deja bajar de un cierto número, no te deja establecer un número menor, por ejemplo, a 50 IRE cuando vayas a configurar tus cebras. O a lo mejor tampoco te lo deja en el monitor externo que tengas. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es conocer tu cámara y luego también qué perfil de imagen vas a utilizar. Ya que el IRE va a depender muchísimo, no solo de la cámara, sino del perfil de imagen que estés utilizando. No lo mismo S-Log 3, S-Log 2, que por ejemplo en Cine 4, HLG 3, HLG 2 o directamente sin perfil. Cada uno tiene unos valores IRE determinados. Por lo tanto, yo no puedo decirte qué valores son exactamente para cada uno. Por lo tanto, ahí tienes que irte al fabricante de la cámara y ver en las especificaciones cuál es la ciencia de color que tiene tu sensor. Te voy a poner un ejemplo claro. Yo estoy grabando ahora mismo con una Sony ZV-E1. Por lo tanto, estoy grabando en S-Log 3 como perfil de imagen. Y en este caso, yo tengo que poner un valor IRE para tener una carta de grises bien expuesta al 18% de 41 IRE. Y eso significa que cuando vaya a configurar las cebras, tanto en la cámara como en el monitor externo, necesito establecer 41%. Ahora, ¿qué pasa si no estoy visualizando el S-Log 3? Sino que estoy visualizando en REC709 porque ha aplicado un LUT de conversión. Pues en este caso, pasamos de ese 41% a un 45%. Por lo tanto, aquí ya estás viendo que depende de no solo el perfil de imagen, sino también de la visualización. Si tú has grabado o estás con un LUT de visualización de REC709, también te va a cambiar esos valores IRE de referencia. Luego, otro ejemplo es las pieles. Si tú las quieres, mientras estás grabando en S-Log 3, pues necesitas un valor IRE aproximado de entre 48 y 52%. Cuando aparezcan las rayitas entre esos dos valores, significa que está bien expuesta la piel de cualquier tipo. Mientras que si nos vamos a REC709, realmente las pieles necesitan un valor IRE de entre el 55 y el 65%. Ahora, imagínate que estás grabando en S-Log 3 y tú tienes aplicado un LUT de visualización que se convierte a REC709. Pues hemos dicho que si tú tienes S-Log 3, necesitas unos valores IRE de 48 o de 52%. Pero como estás convirtiendo a REC709, necesitas realmente unos valores de 55 a 65%. Pero tienes que también tener en cuenta que si quieres tener menos ruido en la imagen con este S-Log 3, pues esos valores IRE también van a cambiar. Por lo tanto, yo lo que tengo es un LUT de visualización en REC709 bajando dos pasos de luz en ese LUT y ya puedo aplicar estos valores IRE. Si no, si no tienes aplicado algo como lo que tengo yo, que es algo personalizado que a nadie se lo he visto, tendrías que tener unos valores IRE aproximadamente de un 70 o 80% en las pieles para tener esa sobreexposición en S-Log 3 de 1,5 o dos pasos de luz. Así que eso es algo que tienes que tener en cuenta si quieres exponer bien el S-Log 3, por ejemplo, en esta cámara o en cualquier otra de Sony. Espera, 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 que todavía no estás suscrito por aquí abajo en el botón rojo para que te avisen de más vídeos de nuestro canal. Ah, otra cosa también importante es el máximo IRE que soporta cada perfil de imagen. Por ejemplo, cuando estamos visualizando el S-Log 3, el valor máximo de IRE es de 94. Por lo tanto, si no quieres que ninguna imagen esté quemada cuando vayas a la postproducción, recuerda poner un valor IRE, tanto en la cámara como en tu monitor, de 92 más menos 1. Eso significa que vas a tener un poquito de margen hasta que realmente esa imagen no tenga nada de información porque esté quemada en alguna zona. Así que esos son los valores recomendables para grabar en el S-Log 3. Así que si quieres grabar en otro perfil de imagen o con otra cámara, recuerda siempre mirar el fabricante. Es cierto que las cebras son de bastante utilidad y es una herramienta muy muy válida para exponer de forma correcta. Pero tenemos que estar tocanteando la configuración para ver los valores de las pieles, valores máximos, mínimos y quizás no es lo más aconsejable. Y aquí es donde entra en juego otra herramienta que se llama forma de onda. ¿Qué es esto realmente? Básicamente vamos a tener una representación de la imagen pura, pero con los valores IRE. De izquierda a derecha vas a tener exactamente lo mismo que tú ves en la imagen, por lo que si tú te mueves vas a ver que esa forma de onda también se va a mover. Y eso está representado desde los negros puros en la parte inferior hasta los blancos puros en la parte superior. Por lo tanto de esta forma de abajo arriba o de arriba abajo vas a poder ver muy bien los valores de exposición IRE correctos en cada momento de la imagen. Pero la herramienta que a mí más me gusta realmente no es ninguna de estas si no es una que se conoce como false color. Que es muy parecida a la anterior ya que también nos permite ver toda la representación de lo que es la imagen. Pero en este caso no vamos a tener una forma de onda sino que vamos a representar esa imagen con valores de colores. Por lo tanto vamos a tener una escala con diferentes colores y vamos a ver en cada punto de la imagen un color diferente. Y gracias a esa escala vamos a saber también el IRE correspondiente a esa zona de la imagen. Por lo que es muchísimo más sencillo y más fácil poder utilizar esta herramienta y ver en cada momento, sobre todo cuando estamos grabando vídeo, que todo está bien expuesto. Porque vamos a ver que si tenemos una luz muy fuerte la podemos bajar un poquito, si nuestras pieles están de forma correcta o cualquier punto de la imagen que no esté bien iluminado. Así que de esa forma se puede corregir muy muy fácil. Eso sí, esta herramienta del false color no está en prácticamente ninguna cámara del mercado. Salvo por ejemplo algunos modelos como los de Blackmagic. Pero para esto existen lo que se conoce como los monitores externos y esos casi todos van a tener esta herramienta. Ahora vuelvo a repetirte que necesitas conocer muy bien los valores IRE de los perfiles de imagen para utilizar también esta herramienta. Ya que si no conoces los valores IRE adecuados para tu cámara y para tu perfil de imagen, pues seguramente no tengas una exposición correcta o artísticamente correcta, según lo que tú necesites en cada momento. Pero ahora, como siempre digo, lo más importante es que cojas tu cámara y pruebes todos estos métodos o estas herramientas para saber exponer de forma correcta en cada situación. Porque puede ser que en algún momento prefieras una herramienta u otra. Además, también puedes conocer cuáles adaptan mejor para ti, tanto para fotografía como para vídeo. Porque estas herramientas funcionan en los dos casos de forma completamente idéntica. Ahora sí, tienes que conocer realmente los valores IRE de cada perfil de imagen y de cada cámara. Porque si no conoces estos valores IRE para ciertas herramientas que te he explicado aquí, pues puede ser que no tengas una buena exposición y no sepas exactamente si está bien expuesto técnicamente o no. Ya que artísticamente, pues si tú buscas sobre exponer la imagen o estar muy superexpuesta, pues ahí ya depende de lo que tú necesites. Y ahora, recuerda que nosotros somos una productora audiovisual y por lo tanto, aquí abajo tienes nuestras redes sociales y también nuestra página web para que puedas contactar nuestros servicios tanto de vídeo como de fotografía. Y además, también somos especialistas en vídeo en vertical. Así que si necesitas cualquier servicio para tu empresa o tu marca, aquí abajo nos puedes contactar. Y por supuesto, espero que haya sido de utilidad este vídeo. Coge tu cámara, sale a practicar. Pero lo más importante es que por aquí tienes otro vídeo que sé que te va a flipar para conocer todavía mucho mejor tu cámara. Así que te espero por allí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!